Para esta tarde se espera la llegada de una delegación de la Gobernación del Valle al municipio de Alcalá para participar de una reunión prevista para las 3 de la tarde en la que se analizarán los avances de la investigación por la desaparición de cuatro indígenas en Bela Chamí. En la reunión también se espera la presencia de representantes de las organizaciones indígenas de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, autoridades judiciales y las autoridades locales y de la personería. Entretanto, al municipio siguen llegando delegaciones de otras comunidades indígenas que se suman a la minga que se inició el pasado martes. Los indígenas se concentran en el Coriseo de la Plazuela a la espera de que se conozca alguna noticia sobre los desaparecidos. Estamos esperando las comunidades que llegan de diferentes partes del departamento del Valle y seguramente de la Organización Nacional Indígena de Colombia y Solidarios y Solidarias a nivel nacional y de otros pueblos indígenas. Aquí pretendemos mantener informada la comunidad, lo que la institucionalidad nos esté contando a nosotros, nosotros se la transmitimos a la gente. Vamos a tener actividades con médicos tradicionales, vamos a llamar a través de la espiritualidad que conmueve o que mueve mejor al pueblo indígena, pues a ver si eso nos va ayudando y aclarando el camino frente al encuentro de los compañeros indígenas. Estamos haciendo pronunciamientos a nivel, desde aquí a nivel nacional, ya llevamos cinco comunicados a nivel nacional e internacional de lo que se está haciendo hasta el momento y estamos pensando en la posibilidad, eso lo estamos evaluando de aquí a mañana, estamos esperando la posibilidad de que si las cosas se nos dan, enrutarnos hacia una marcha de aquí a Cali y llegar a la plazoleta del departamento del Valle, precisamente en Cali, para que nos visibilicen mucho más de esta situación. Sabemos que hoy ha llamado poderosamente la atención de los medios de comunicación lo que pasó en Mocoa, nos solidarizamos, lamentamos lo que sucedió en Mocoa, pero la pérdida de nuestros cuatro emberas también es una prioridad para nosotros. Así transcurre el tiempo para los embera, esperando resultados de la investigación mientras preparan una marcha hacia la ciudad de Cali. Es bonito ver a las mujeres con sus vestidos tradicionales, ver que llegan a hacer sus artesanías, que hablan en su idioma, ver que se hacen las costumbres, las cocinas comunitarias, la solidaridad entre hermanos, el compartir es algo muy importante, el apoyo mutuo que necesitamos en este proceso da mucho ánimo para poder construir un proceso de esta naturaleza como el que ya empezamos a ver aquí en Alcalá. La Minga tiene como objetivos pedir que se agilice la investigación, que se produzcan resultados y que se haga justicia. Hoy seguimos insistiendo que no es justo que en pleno siglo XXI y que con todos los aportes que también se le ha hecho a la sociedad sigan sucediendo estos actos que no creo que aminoren las expectativas del movimiento indígena. Creo que por el contrario los une, pues mire que aquí hay unas comunidades muy dispersas, porque son pocos, entre otras cosas, los que hay aquí en Alcalá, pero ha llamado poderosamente la atención de organizaciones indígenas a nivel nacional como a nivel internacional. Esta semana en la noche los indígenas realizaron un ritual en la finca donde se supone que desaparecieron sus compañeros, mientras que ayer en el parque principal realizaron una rendición pública.